Grupos de autodefensa realizan su propia búsqueda de los estudiantes desaparecidos en medio de sospechas de que fueron asesinados y enterrados. Centímetro a centímetro, los grupos de autodefensa buscan a los estudiantes desaparecidos en la ciudad mexicana de Iguala. Afirman que la policía solo peina al costado de la carretera y que eso no es suficiente. Estos grupos se armaron en 2013 para defender a sus comunidades de los narcotraficantes por su propia mano. Pero Iguala han llegado sin armas de fuego. El presidente Enrique Peña Nieto ordenó el despliegue de policías federales y militares después de que se hallaran fosas clandestinas con 28 cadáveres que aún no han sido identificados. Organismos internacionales y decenas de miles de mexicanos reclaman el esclarecimiento del caso. Las autoridades mexicanas también son cuestionadas por no haber actuado antes frente a los nexos con la criminalidad del alcalde de Iguala. Los policías locales junto con narcotraficantes dispararon contra los estudiantes el día de su desaparición.